Fiscal Chavarri, está con nosotros Fernando Tuesta, como estás cerrando, analista político y también está con nosotros Juan Carlos Valdivia. Juan Carlos, ¿cómo estás? Periodista y analista también. Bueno, señores, así está el escenario. ¿No es cierto? Ahora va a pasar una temporada que puede ser larga o corta, dependiendo de nuestro sistema judicial. Pueden ser semanas o pueden ser varios meses en prisión. Y ahora le toca jugar en la cancha al fujimorismo que quedó fuera. Que quedó fuera sin Pierre Figari, sin Anabea, porque esos ya están más preocupados en su libertad que en otra cosa. ¿No es cierto? Y ahora se va a ver qué cosa hay del fujimorismo sin estos actores. Así que empiezo por Fernando Tuesta. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué queda? Bueno, tienen que afrontar una situación sumamente difícil en términos organizativos y de corriente política en el propio Parlamento, sumamente mediados. No tienen además cuadros como para poder afrontar un vendaval de esa naturaleza. Hemos visto las nuevas voces del fujimorismo. No son propiamente, pues, digamos, políticos que puedan llevar adelante, creo, esta tarea para empezar de defensa en general del fujimorismo. Y de manera particular de operar en un entorno bastante, digamos, perjudicial para ellos y limitativo. Varios de sus cuadros han renunciado, algunos se han separado, otros han pedido licencia y otros han sacado su cuarta. Y entonces yo creo que es el peor. Obviamente es el peor momento, pues, del fujimorismo. Por eso el reiterado llamado de una y otra en distintas formas a la unión, ¿no? Bueno, dos cosas, ¿no? Por un lado, internamente en términos de tratar de unir, digo, al fujimorismo de modo interno y de manera externa en relación a solicitar este diálogo al gobierno, ¿no? Es una especie de bandera de paz, pero también en, creo, una situación casi de derrota política. Ahora, sin embargo, tú has señalado, y estamos conversando también mientras se pasaba el reportaje, en relación a... Toma distancia también hacia dos temas que me parecen cruciales. El primero de ellos en relación a Chávarri. No es tan claro a estas alturas si se van a seguir jugando con todo en relación al fiscal de la Nación. Y lo segundo, en relación a su socio, digamos, no diría eventual, pero su socio a lo largo de este tiempo que ha sido el Partido Aprista y sobre todo Alan García. Alan García ha sacado tuits temerarios hablando de golpe de Estado y donde hemos escuchado, creo que el fujimorismo toma con cierta distancia porque también es cierto que está en una situación también mucho más difícil, ¿no? De hecho, se pasa el tuit del expresidente demuestra un temor, un grado de desesperación muy alto. Que nos ha dado curiosidad. O sea, está tan desesperado que ya nos ha obligado a pensar, ¿y este? ¿A qué le teme tanto? Ya nos dio toda curiosidad. Una cosa es que algún columnista o otros declaren en relación al golpe de Estado que se habla hace ya unos días y semanas, pero creo que no es para tomar en cuenta. Pero que lo diga el expresidente Alan García ya es de otra naturaleza, ¿no? Yo creo que demuestra un temor, un temor que creo que es extendido no solamente a él. Yo creo que a estas alturas, tal como se han desempeñado y han mostrado hacia dónde se orientan tanto el fiscal Domingo Pérez como el juez Richard Concepción Caruancho, es para temer. Porque en realidad muchos de los elementos pueden ser repetidos también en relación a los otros. Así es. Solo un detalle, porque creo que es importante tener esto en cuenta, lo vamos a retomar más adelante, que Alan gana en el 2006, ¿no es cierto? En el 2011, que es donde entra la plata fuerte de Odebrecht, muy fuerte, Alan ya no está postulando. Entonces, esa es la razón por la cual en aportes de campaña, Alan va como más relajado. Claro. Creo que el susto... Y es el momento, en realidad, de los mayores aportes a Fuerza Popular, porque se enfrentaba a Ollantumala, que era el cujo de aquella elección. Y Odebrecht quería estar bien con Dios y con el diablo, o con el diablo y con el diablo. Con ambos, pero finalmente el corazón del mismo Barata señalaba que estaba por Fuerza Popular, o sea, no le gustaba para empezar Ollantumala. Y además, si quería... no estoy defendiendo a Alan, pero estoy tratando de seguir el razonamiento. Si lo que se critica de Odebrecht es el origen ilícito del dinero, si en el 2011 era difícil imaginarlo, en el 2006 era demasiado lejano. Sí, exactamente. Demasiado lejano. Su preocupación creo que está en la plata de Odebrecht, que entró durante su gobierno. Eso, sobre todo. Ahí parece que está... Sobre todo. Ahí parece que, ojo, eso es más grave. Muchísimo. Aporte de campaña te libras. Coima, mire la tole. Claro, porque lo otro del aporte de campaña tiene que ver en que se tiene que demostrar... Lavado. Lavado, ¿no? Y para quienes recibieron, que conocían que ese dinero venía de una fuente ilícita. Ese es un tema que no es fácil, por lo menos a su hora yo no lo veo claro. Por eso mi pregunta, ¿de qué lo asusta tanto? Porque aporte de campaña no puede ser su fantasma. No. No puede ser su fantasma. Entonces, a ver, señor García, si tú sigue tuiteando así, nos va a tener que contar quién lo asusta tanto, porque ya nos dio curiosidad. Pero a ver, seguimos con Juan Carlos Valdía. Y quería preguntarle sobre este punto que me parece fundamental. Al haber hecho Keiko una estructura de partido tan vertical, en el que, por cierto, ella era una pieza de esta especie de como trilogía, ¿no es cierto?, o Santísima Trinidad, que mandaba hacia abajo, que eran Figari, Ana y ella. Al salirse ellos de cuadro, por las razones que estamos viendo, ¿quién toma la batuta? ¿Existe un fujimonismo sin Keiko y sin Ana Vega y sin Figari? Alberto no juega. Alberto, ahorita vamos a ver el tuit que ha lanzado y el señor está más o menos, además, calladito para que no se acuerden que ella tendría que estar en la cárcel, ¿no? El fujimonismo está en prisión, ¿no? O sea, esa es la verdad de las cosas. O sea, cuando entró Keiko hace dos semanas, tres semanas a prisión por primera vez, se notó claramente que eso que nos habían contado, que había un partido a nivel nacional con una estructura orgánica, con secretarios, no había nada. O sea, no había segundos, pero tampoco había terceros, tampoco había cuartos. O sea, para tomar una decisión respecto a vamos a hacer una marcha, se tomaron como una semana. Así es. ¿No? O sea... Y ojo, que no puedes ni siquiera movilizar gente para protestar en la puerta, ¿no? Y cuando hicieron la marcha, la policía les tomó presos a Figari y a Ana Gers. O sea... Y encima había cuatro gatos. Claro, claro. Bueno. O sea, mira, yo creo que ahí hay... eso es lo primero que hay que ver, ¿no? ¿Cierto? O sea, lo que nos deja esto es que el fujimonismo no era, pues, el partido político que nos habían contado, si no era una más de estas estructuras caudillistas donde preso el líder, no hay nadie que sea a cargo del partido. Mira, ¿cómo ha quedado Kiko tan mal? Entonces, ella se da cuenta de la situación, sale de la cárcel y ¿cuáles son sus dos primeras decisiones? Entonces, hacer este acto de rendición, ¿no? Donde dice, vamos a dialogar, pero que en realidad... No, parece la capitulación del operador japonés en la Segunda Guerra, ¿no? Por supuesto, es una rendición. Sí. Y lo segundo es preocuparse por la sucesión. Y dice, bueno, ¿quién es eso? Mi abogado, Miki Torres, ¿no? ¿Quién más? ¿Quiénes nos lo acompañan? Bueno, todos los congresistas con más experiencias, si la ha echado con Luz Salgado, qué sé yo, ¿no? Becerril, ya. Pero eso, pues, no es suficiente. Uno lo ve a Miki Torres o a Úrsula Letona tratando de articular un discurso, porque tienen solamente... tenían dos objetivos esta nueva directiva, ¿no? Uno, tratar de que Kiko no va de la cárcel, objetivo que ya falló. Y el segundo es que no se dividan. Porque su única fortaleza hoy día es que mantengan los 62, 61, 60 votos. Y no tienen nada que ofrecer para lograr ese objetivo. O sea, ¿cuál es el caramelo, digamos, en este momento para decirle a la gente no se vayan, ¿no? Lo único es decir, mientras seamos 60 somos algo, cuando seamos 30, 30, 25, 40, ya no somos nada, ¿no? Ni ustedes ni nosotros. Claro, los que se van, se van a ir con el gobierno. Pero ahí Salaverri juega un rol fundamental, porque es un pésimo ejemplo para quedarse unido. Porque Salaverri se disparó y resulta que le va mejor, ¿no? La gente lo mira con más... Salaverri se había peleado con la estructura de Kiko y... Con la cúpula, digamos. Y Pierre Pigar y Diana Cárez. Y por eso se había separado, ¿no es cierto? Ahora, cuando toda la mesa directiva toma la decisión de... También se hace... En realidad lo que están haciendo es tratar de mantenerse hasta agosto próximo. Haciendo... Dando las señales y los gestos posibles para que no haya la decisión de cambiarlos. Entonces, bueno, vamos a ver si les... Si les funciona el sistema. Mientras ellos mantengan... Si Miki Torres logra mantener 60 votos... Cumple su cometido. Cumple su cometido. Yo creo que esto hay que ver... Y sobreviven, digamos. Hay que ver dos semanas. Primero, que el lunes se decida sobre los siguientes que van a ir presos. ¿No? Y entonces ahí vamos a ver... Y si va a haber más gente que se acoja a la colaboración eficaz. Si se acoge más gente, hay más problemas, ¿no? Ahí hay un punto... Ya hay problemas, tendrían problemas mucho más graves. Ahí hay un punto, antes de que le voy a preguntar a Fernando de cosas que he estado escuchando, que habló con Rosa María más temprano. Pero ahí hay un punto, además, fundamental. No solo Keiko y Figari y Ana Gertiano ya no están, sino que, por ejemplo, Figari ejerció un nivel de presión y de discriminación al interior de la bancada muy fuerte. Sí, por supuesto. Había sus engreídos y sus no engreídos, los que existían, los que no existían. Cuando cae, cuando el que manejó así al terror a todo el mundo cae, la gente se evana, pues, ¿no? Porque hasta ganas de vengarte te dan, ¿no? Pero vamos a ver, porque Torres es una persona de buenas maneras, ¿no? Mi pierna es lo mejor que pueden haber puesto ahí. Vamos a ver si es que le funciona. Yo creo que es una tarea muy difícil. Sí, yo también creo... Es una tarea muy difícil. Pero, bueno, tiene estirpe, es un fujimorista genético, así que vamos a ver si le va bien, pues, ¿no? Me gusta lo de fujimorista genético porque me ayuda a que me responda lo siguiente, Fernando. Y es, a ver, tú conversabas con Rosa María en la mañana sobre estos partidos que efectivamente existen en función de que existe un líder, ¿no es cierto? Pero yo haciendo un paralelo, hasta me he puesto a ver videos de los noventa, o de los mil, ¿no? Para comparar, porque son dos caídas casi igual de estrepitosas, una con razones mucho más sólidas y otra con casos mucho más gaseosos, ¿no? Fujimori, con todo, si bien vivía prendido en Montesinos, su estructura alrededor era mucho más sólida. O sea, tenías a una Luz Algao, una Marta Chávez, a ver, a ver, me recordaba, Marta Moyano, este... No, Marta Moyano, no, no, pero Víctor Hoy... No, Víctor Hoy, este... Carlos Torres, Carlos Torres y Torres, tenías... En realidad, cuando cae Fujimori ahí, obviamente, no había mucho que sostener, es todo demasiado evidente. Pero lo que había creado a su alrededor, a pesar de la verticalidad, era una pirámide con bases mucho más sólidas. Había segundos, si me permite, Fernando, había segundos más claros. Yoshimori hasta su momento, Santiago después, después Víctor Hoy, después Carlos Toro... Marta Chávez, Luz Algao, Luz Algao. No, pero hay una diferencia, hay una diferencia entre el fujimorismo en el gobierno y el fujimorismo sin gobierno. Y el fujimorismo en el gobierno y el fujimorismo sin gobierno. Y el primero es el caso de Alberto Fujimori. Él no gobierna con el partido, él es más un enemigo de los partidos. Para él, los partidos, su discurso es antipartidista. Antipartidista. Por eso le cambian el nombre a su... En cada ocasión, él crea un partido, o le crean un partido, simplemente para que se postule. Pero nada más. En el poder, obviamente, es mucho más fácil reclutar. Además, no solamente es que tienes todos los recursos, sino que después del golpe, él concentra todo el poder. Entonces, ahí va a tener, pues, tecnócratas políticos de nivel, digamos, de calidad mayor que el actual, pero otra cosa es fuera del poder. Fuera del poder, Keiko Fujimori lo que construye es una maquinaria electoral. Una maquinaria, o sea, para hacer campaña. Sí, claro, casi a día podría haber vendido el modelo. Sí, pero eso requiere, claro, aparte de una voluntad política, una disciplina que la tiene, recursos económicos. Recursos económicos. Y comienza a tejer alianzas en regiones y provincias donde ella es la locomotora. Pero además... Y termino la idea. No ha habido elección exitosa del fujimorismo en donde no haya participado un fujimori. Y entonces, ¿qué quiero decir? Cuando Alberto Fujimori no participaba, le iban, por ejemplo, en las elecciones municipales, un desastre. En Lima nada más, Alberto Andrade le ganó a los dos fujimoristas que iban por esa plaza, Yoshidama y Hurtado Miller. Y luego, cuando no ha participado un fujimori en el 2001 y en el 2006, fue Marta Chávez, quedaron desplazados. Solo con Keiko esto se recupera. Pero cuando no participa Keiko, por ejemplo, en la última elección, el 7 de octubre, un desastre. Ellos tienen capacidad de movilización, no tienen capacidad de movilización. Ustedes lo han dicho, incluso, digamos, estas raleadas, el grupo de personas que van a apoyar a Keiko Fujimori. No, entonces, construyó una maquinaria, un tipo de partido que es una maquinaria electoral. No un partido capaz de movilizar, en este caso, digamos, una resistencia fujimorista. Y se reduce, entonces, al grupo parlamentario, que está en una posición sumamente difícil, porque si la lideresa está en la cárcel y sus mejores cuadros están en dispersión, el rompan filas está próximo. Entonces, allí, ciertamente la tarea de gente como Miki Torres, Úrsula Letona, que son, en realidad, sus dos mejores cuadros, pero para de contar, digamos, porque ya los que vienen atrás no tienen ni idea. Los Luz Salgado, ¿no? Bueno, Luz Salgado, pero ni siquiera Luz tiene ahora un... Luz Salgado tiene un encargo político directo. Yo creo que la parte además que está harta. Seguramente. Luz Salgado lleva cuántos años en esta danza. No, pero yo sí creo que muchos de ellos deben estar hartos. Hartos, claro. Y qué es lo que, en realidad, los une a muchos de ellos. La lealtad a Keiko Fujimori. La lealtad. Ahora, eso es hasta un cierto punto. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que muchos son recién llegados. Por ejemplo, bueno, y Galarreta no la escuchamos, ¿no? No, y Becerril mejor que el buco. Becerril es como criptonita, porque cada vez que aparece te hace acordar... Uno puede decir, esta es una decisión política, porque hay que refrescar, hay que colocar nuevas voces. Bueno, esas nuevas voces, la señora Garina Betete, el señor Tubino, no son necesariamente las voces que requeriría, necesitaría el fujimorismo en estos momentos. Ahora hay... Pero mira, si me permite... Sí, por favor. Tubino, según dicen los que saben de estas reuniones, en la reunión de un sábado hace dos semanas, creo, ¿no? O sea, que se reunió en la bancada, hubo dos voces que fueron muy duras con Keiko y en general con la situación. La primera, Lourdes Alcorta, y la segunda, la de Carlos Tubino. Entonces, Carlos Tubino ha sido electo vocero ahora, justamente porque representa una voz crítica de todo lo que ha venido sucediendo, a pesar de que nosotros desde afuera... Seguro. Seguro, porque además se nota que le están dando espacio a quienes no les daban, probablemente por tener una visión crítica. Ahora, para cerrar este racionamiento que... No, solamente la última... Esa frase me ha parecido como de antología. Yo seré fujimorista hasta que viva Alberto Fujimori. Y esa es una frase muy fuerte porque deja en claro que Alberto Fujimori construyó algo. Bueno, malo, perverso, no perverso, construyó algo. Y Keiko finalmente nunca lo heredó. O sea, da la impresión que Keiko nunca lo heredó. Keiko ha perdido mucho más popularidad de la que perdió su padre, habiendo hecho menos... Habiendo cometido menos delitos, por decirlo de alguna manera. Ahora, la señora... Los delitos de su padre eran evidentes, lo de ella hasta proverse, ¿no? La señora Guculiza, además, pero está, pues, es uno de los dolidos, ¿no es cierto? O sea, ella... Pero también es una fujimorista genética. Otra de las cosas que dijo en la mañana fue que a ella le había dolido ser cambiada por Mamani, ¿no? O sea, es una cosa... Bueno, pero da cuenta de una forma de actuar de Keiko que no sé si Alberto hubiera hecho. Alberto construyó unas lealtades a su alrededor que eran casi que se molaban por él, ¿no? Claro, no, por supuesto, ¿no? Pero creo que, digamos, Keiko está en ese proceso que se ha cortado rápidamente, ¿no? La situación en la cual se encuentra, yo creo que no la tenía prevista, pues, en el menor de los... Carlos, ¿cuándo ha sido la primera vez que ha postulado Keiko? En el 2006. O sea, ya vamos 10 años en esta... No, en el 2006 como congresista. No, pero ya... En el 2011... Encabezando y liderando esa primera bancada. Ya vamos 10 años en este asunto, ¿no? Ya, por lo menos algo tendría que haber construido un poquito más sólido que cuatro congresistas que salen a... Bueno, pero ha logrado una bancada de 70 y pico, una votación enorme, ¿no? Pero la peor bancada que pudo haber logrado para esta situación. Por eso es que el... El proceso... El proceso... El proceso sale a decir, pero la peor bancada que pudo haber logrado para esta situación. Por eso es que el... El proceso... El proceso sale a decir, me cambiaste por mamá y ahora, pues, ¿quién te va a defender, no? El proceso de lo que estamos viendo ahora era, pues, imprevisible. Lo que ella no... Nunca tuvo en su mira fue perder las elecciones. O sea... No, pues, no. O sea... No, pero... No tenía plan B para... Perdía la selección, no había plan B, ¿no? Pero justamente eso. No te... Además, están dadas las condiciones como para que ganen, ¿no? Sí, claro. En primera vuelta, recordemos que duplica Pedro Pablo Kuczynski. Y si tú ves las segundas vueltas en América Latina, no hay un caso igual que alguien que duplica pierde las elecciones. Es que ellos no entienden la capacidad de distorsión que tiene Fujimorimo en todas las elecciones. Pero el tema es el siguiente. Ella se cree el cuento, lo interioriza, de que ha habido fraude. Que le han quitado. Que le han quitado. Una combinación entre los caviares comunistas, los medios de comunicación y la OMP, que no dejó votar a militares y policías y el voto electrónico, etc. Hay una narrativa que hace que ella no reconozca el triunfo, que digan además los suyos que hubo fraude. Y a partir de allí, ella actúa en coherencia a esta percepción. Y lo que dice es, pero Pablo Kuczynski es un presidente que no tiene legitimidad. Exacto, perfectamente. Y entonces actúa así. Actúa así. El poder que tenía lo convierte en un abuso de poder. Cuando cae, pero Pablo Kuczynski, ellos sienten que han cumplido ya, han resuelto de alguna manera una forma de retribuir lo que habían perdido en las ánforas. Malamente, según ellos. Por eso es que cuando llega Vizcarra, sienten ellos que se hace cumplir un momento, pero además es un presidente absolutamente débil, digamos, en una situación precaria, y que su sostén es ellos. Desde el momento en que Vizcarra empieza a tener autonomía, ellos se sienten absolutamente... ¿Qué tal tiro por la culata? Lo dice Marca en la entrevista con ustedes en la mañana. En alguna de las entrevistas de hoy día, el esposo de la señora Fujimori ha dicho que cuando fue a la reunión con Vizcarra, ella llegó a la casa feliz. Feliz, por eso lo que dijo. Y que llegó feliz y que él le preguntó qué es lo que había pasado. Y entonces que había un gran futuro, que había conversado con Vizcarra y que había un gran futuro, que estaba feliz. ¿No es cierto? O sea, esa es la imagen de lo que ella pensó que iba a suceder, ¿no? O sea, que ella iba a tener el control del gobierno y que todo iba a ser felicidad. Pensar que si hubieran dejado a PPK, estarían bien. Si hubieran llegado a un acuerdo con PPK en su momento... Seguirían o estarían mejor, ¿no? ¿Cuál era la distancia, digamos, programática de todos los que postulaban en el 2016 entre PPK y así, chiquita, nada? Nada, era el más cercano. Nosotros estaban a la distancia de una piconería. Pero es que justamente eso, o sea, tú te das cuenta, mirado así, cómo es posible que haya dilapidado su capital político de esta manera. Pero ojo, y además, en eso sí se parece al padre. A vista, paciencia y advertencia de todo el mundo. O sea, se le dijo, así no, así no, así no, así no, así no, como se le dijo al padre, Montesinos no, Montesinos no, Montesinos no, rocotón. O sea, qué manera de equivocarse, pero con ganas, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que ya Alberto Fujimori le era difícil separarse de... Había construido, en realidad, digamos, esa era una relación de toda una década. Desde los 90, claro. Él era así, gracias al otro también. Ahora, creo que es un aspecto que sepulta a Keiko, es una visión absolutamente, un análisis absolutamente personal, más que la probabilidad de ir a la cárcel, que por lo menos ya está en preventiva. Y es que, de alguna manera, se ha caído como el telón y el mundo se ha encontrado con un fujimorismo que no cambió, pues, de la época de Alberto. Tanto no cambió, que te encuentras sentado a Silvia Checa, ¿no?, en la misma mesa, digamos. Es como, tanto nos habían dicho, somos distintos, somos distintos. No, 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 tan distintos no resultaron ser, ¿no? No, no, y además la estructura vertical, se ha cambiado el beeper por el WhatsApp. Yo creo que lo... Es bien trágica la... Lo que se ha visto en los WhatsApp es, pues, triste, ¿no? Triste por respecto a gente que uno mira, que dice que al final se tiene que hacer aplausos protocolares y tiene que... Es patético, es patético. Es una cosa, pues, vergonzosa, ¿no?, vergonzosa. La verdad es que puede ser coordinaciones muy internas, pero lamentablemente se han hecho públicas y entonces... Es como cuando le chapan a alguien el chat de la infidelidad, patético. Patético. Patético, no hay nada que puedas explicar ahí, ya está hecho. No, pero es que no estamos hablando de un grupo de chat de pata de la universidad. No, 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 por eso. Sobre político, decisiones que tienen que ver con el dinero, ¿no? Así es, y además hablando de otros. Sobre situaciones dedicadas. No, claro, ojalá hubiera sido un tuit de pata, un chat de patas, ojalá, ¿no?, la tendrían más fácil. Quisiera cerrar esta reflexión que ha estado sumamente interesante con el tuit de Alberto Fujimori, que a mí, particularmente me ha parecido tardío, me ha parecido desesperado. El pobre Alberto Fujimori creo que no habla para que no se acuerden que todavía no ha ido a la cárcel, ¿no? Tenemos el tuit, Catalina, que lanzó a Alberto Fujimori más temprano. Ahí está. Bueno, gracias, Catalina, por tapar las caras de las niñas, me parece importantísimo. Dice, hija mía, siento mucho haberte metido en el mundo de la política, que te ha hecho tanto daño. Te pido perdón por eso, solo espero tener fuerzas y la vida para verte, como en este día, libre al lado de mis nietecitas. Está la foto de Keiko, Marc, Alberto Fujimori y las dos hijas de Keiko. El mensaje dramático, pero se demoró como 20 años, ¿no? Sí, pero además... O sea, el día que salió Keiko con los perros Pudel de Palacio sola, después de que su papá se había ido a Japón, ya era como para pedirle disculpas. Te pido disculpas por haberte metido en la política, pero meto a mis nietecitas en la foto en el tuit hoy, por favor. Es un tomal. Ya, mal, ¿no? En el 2000, creo que lo cuenta Meléndez, ¿no? En el libro, en el 2006, cuando Fujimori está huido, ¿no? Y entonces buscan, pues, a alguien que lo reemplace y es él el que le encarga huido, ¿no? Y entonces buscan, pues, a alguien que lo reemplace y es él el que le encarga a Keiko encabezar la lista de candidatos al Congreso, ¿no? Y a partir de ahí reconstruir el Fujimorismo. Y por eso es que ella siempre sentió que tenía que venir a sacar a su padre de la cárcel, ¿no? Ella comienza su gesta política con un solo objetivo, sacar a su padre de la cárcel. Y ha pedido de su padre. Y ha pedido... Pero ojo, que además tuvo que asumir... Mucha gente critica que si Keiko se volvió a primera dama... Y yo creo que no tenía ni opción, la pobre. Siempre pensó que no tenía opción. O sea, ¿no? Vivías en bala... Tu papá te dice... O sea, me imagino que ese grado de verticalidad, si existe en el partido, tenía una decisión en casa, ¿no? Tenía 16 años, 17 años. Tenía dos cosas, ¿no? Era el papá y era el presidente. El presidente y además... Imagínate la imagen que puede tener para los hijos. Exacto. Entonces, realmente en política es muy joven, ¿no? Sí, muy joven. Ahora, pero entonces ahí viene el tema, ¿no? ¿Cuánto aprendió de ese tipo de forma de hacer política? Entonces, ahí hay una imagen sumamente fuerte del padre que, imagínate, pues, al lado de ella, donde se paseaba por el país, entregando, regalando, dictando, mandando, sin interesar instituciones, para empezar, ¿no? Lo que él decía, se hacía. Y esto es algo que debe haber aprendido, además, como hemos comentado, es muy pequeña. Además, ella formaba parte de esa estructura. Formaba también ella, ciertamente, parte. Ojo, no la estamos perdonando ni disculpando, pero explicando el contexto. Que en algún momento se distancia del padre sobre algunas actuaciones, sin duda. Sí, claro. Pero además hay un núcleo de coincidencia que hace justamente que muchas de las cosas que tú has señalado, por ejemplo, en relación a que finalmente sigue siendo funcionarismo. Sí, pues yo creo que no podría ser de otra manera. Mira, el intento de distanciarse de ese momento y del padre, que fue en el 2015, Harvard, también le duró poco, ¿eh? Le duró nada. Y mira, era una vía que tendría que ver explorado con más tiempo y menos oportunismo, ¿no? Fue como que, ah, se volvió a caviar tres minutos y después regresó a... Bueno, pero, o sea, con poder, y eso es la diferencia, con poder, ella volvió a tomar las prácticas verticales, ¿no? Y demostró y justificó el terror de la gente que siempre le había temido al fútimo. Ahora, también, mal que bien, tú puedes ser muy jerárquico, muy autoritario, pero cuando tienes un partido, de todas maneras, pese a que tú controlas mucho, tienes que entrar en ciertas negociaciones. Por supuesto. Y entonces, cuando tú tienes 73, que es un montón y dominas todo, también ahí hay un cúmulo de intereses de diverso tipo. Por sobre todo cuando se van cogiendo a los 73 por el camino, pues, ¿no? Etcétera, bueno, y eso hace con las iglesias evangélicas, radicales, en fin, de todo tipo. Ella ha tenido que, finalmente, dar marcha atrás a muchas de sus posturas. Tenía que también trabajar por ello, y recojo lo que estaban hablando al inicio ustedes, en términos, ¿cuáles son los incentivos para que ellos se sigan quedando en la bancada? Uno era la reelección, y ahora el 9 de diciembre, chavo reelección. ¿Cuál es lo otro? Que quizá podían tener la capacidad de negociar con el gobierno para ellos tener algún tipo de beneficio como representante. Pero decían, cero, no, cero. Lo otro que es lealtad. Debe haber un grupo, sí, probablemente que la acompañen hasta el último, pero el resto, no. Y lo otro podría haber sido quedarse con la marca fujimorista para postular a cargos regionales, y esa marca no tiene un valor. No, no. Y además, incluso teniendo valor, incluso si no hubiera ocurrido, estos acontecimientos que lo relacionan con hechos delictivos, repito, el fujimorismo, nunca fue fuerte a nivel regional y municipal en términos electorales. Nunca. 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 La vez pasada, en el 2014, miren el mapa del país, tres gobernadores, dos de ellos que ni siquiera eran propios, cinco municipalidades provinciales de 196 y apenas un puñado muy pequeño, ciertamente, de municipios distritales. Entonces, ¿cómo vas a repartir? ¿Qué vas a negociar? ¿Tienes qué? ¿Una propuesta programática? No, el fujimorismo de Keiko es absolutamente pragmático. Puede pasar del liberalismo, de lo de Harvard, al conservadurismo, sin ningún empacho, sin ningún problema. A ver cómo le va, ¿no? A ver cómo le va, y no se sostiene la política así, no a largo plazo, en todo caso. Vamos a una pausa rapidita y regresamos con tambores de golpe. Bueno, y un tuit de Alan García generó revuelo, porque más allá de los opinólogos, periodistas, fanáticos, trolls, que hablen de golpe, que hable un político como Alan García y se atreva a mencionar que se cocina un golpe de Estado, ya esa es otra historia, eso es de otro nivel. Pero ojo, García no apuntaba sin hilo, cuando empieza a soltar estas ideas es porque algo se trae, y obviamente había una necesidad de que se le respondiera desde el gobierno. ¿Tenemos el tuit de Alan, Catalina, o solo tenemos las respuestas? Tenemos, y bueno, puso tres tuits, ¿no? En los que los tres tuits terminaban sugiriendo que se cocinaba un golpe de Estado, preguntándose si se cocinaba un golpe de Estado. ¿Cuál fue la respuesta del Premier Villanueva? Escuchemos. No está en la cabeza del Presidente ni del Gabinete una situación de esa naturaleza, lo que queremos es darle estabilidad al país, la población puede quedarse absolutamente tranquila de saber eso, dijo César Villanueva en declaraciones. Además, habló también el Presidente Vizcarra. Estoy bien preparado del Presidente Vizcarra, no se... Ahí está. Que quede bien claro, somos absolutamente respetuosos de la Constitución y la división de poderes, debemos trabajar juntos en la lucha frontal contra la corrupción en democracia, sin amenazas ni blindajes, pongamos al Perú primero, ¿no? Esas son entonces las dos respuestas, una más directa, la otra más solapa, que vienen desde el gobierno, salió también el Ministro de Defensa, a decir que les pasa tranquilos, acá no pasa nada grave, ¿no? El expresidente García hace referencia directa, ¿no? A ver, ¿cuál es la...? Ahí está, el Ministro de Defensa lo tenemos también, Catalina, a ver, ponga. Deseo declarar enfáticamente que las Fuerzas Armadas son absolutamente responsables de cuidar lo establecido en nuestra Constitución Política del Estado. Defendemos lo expuesto en la Constitución Política que establece claras funciones para nosotros. Bueno, yo no sé qué motivación tendrá el señor Alan García, pero nosotros no estamos comprometidos absolutamente en nada. Y eso lo digo enfáticamente, lo acabo de decir y lo ratifico nuevamente. Las Fuerzas Armadas son defensoras totalmente de la Constitución y la democracia. El gobierno no tiene absolutamente nada que ver con esas decisiones que se toman en otras instancias que no sean las del gobierno. Vamos, nos encanta la firmeza del ministro. Un gusto, Ministro Huerta, un gusto. La verdad, un gusto conocerlo, escucharlo, dejarlo de la cara. Pero en fin, por lo menos apareció. Tenemos Ministro de Defensa. Tenemos Ministro de Defensa, está muy bien. Por lo menos están entendiendo que tienen que aparecer. No todo lo puede contestar el presidente. Así es. A ver, la pregunta del millón. ¿Qué le preocupa a García? Está tan preocupado que ya nos dio curiosidad. No, la preocupación, sin duda, yo creo que no hay otra. Tiene que ver con los procesos que pueden comprometerlo mucho más sobre el tema de Odebrecht, lo que hemos hablado en relación a su gobierno. Ahora, absolutamente irresponsable. Nuevamente, una cosa es que lo diga, no sé, pues, un dirigente de la APRA menor, distinto es que lo diga, que sea un columnista, etc., pero que lo diga el expresidente. Además, haciendo referencia directa al presidente de la República, eso ya es de un nivel mayor. El temor también es alto. Ahora, la pregunta es, cuando él habla de golpe, vamos un poco a ver la idea. La entrelinea. ¿Quién haría el golpe? Él dice que el presidente Vizcarra. Para que eso ocurra, y para que sea efectivo, tiene que contar con el concurso de las Fuerzas Armadas. Ya, el ministro ha dicho que no está comprometido. Pero, digamos, el ministro no tiene mando sobre las Fuerzas Armadas. Además, podría decir, lo raro sería que dijera, sí, sí, vamos a hacer un acuerdo. Pero, ¿cuándo es la última vez que se comprometieron a las Fuerzas Armadas en un acto de esta naturaleza? Fujimori en el año 92. Así es. Pero, además, en ese momento respaldaban ciertamente a Fujimori. Después de eso, ocurrió mucha agua debajo del puente. El golpe de Fernando del 92, además, que venía de este libro Plan Verde, que no era tampoco una idea, es una idea que compró Fujimori. Así es. Y que ya la venían preparando con mucha anticipación. Pero, ciertamente, además, había un conjunto de elementos que hacían de esa situación explosiva. Y se creía, incluso actualmente varios Fujimoristas, que ese fue algo así como un mal necesario. Las Fuerzas Armadas, no solamente en el Perú, sino en la región, en América Latina, ya no están comprometidos con golpes. ¿En qué país se han comprometido hoy las Fuerzas Armadas a hacer un golpe? De ninguna manera. Y, además, creo... Como institución, van a jugarse. ¿Por qué? Por apoyar, digamos, a un presidente como Martín Vizcarra, cuyo único punto ahora de apoyo es la opinión pública. Porque carece, digamos, de operadores, partidos, bancadas, etcétera. ¿Y que se van a jugar para qué? Para que supuestamente el golpe encubra, digamos, sus problemas en relación al contrato de chincheros, que aparece como que le jalaría las patas para la vacancia. Bueno, yo creo que es muy irresponsable, es muy irresponsable de parte de García haber soltado esto, o sea, darle el valor que le puede dar la palabra a García a un rumor, ¿no? Y, además, no es visceral, ¿ah? Porque es uno, dos, tres. No, bien pensado. O sea, no es que no puede salirnos con el cuento, no, si saben qué, no me ocurre. Y es un rumor que ha corrido en redes sociales, ¿no? En Twitter, en Facebook, ha estado dando vueltas. Y, claro, o sea, uno puede... Cada quien sabe qué cosa recoge de las redes sociales, pero me parece muy mal del presidente, ¿no es cierto? Mira, hay una situación que es efectiva, como decía Fernando hace un segundo, que es real. O sea, el gran problema que tenemos hoy día es que los poderes no existen. Y el único poder que existe es el del presidente. En el Congreso, o sea, el presidente ha logrado hacerle un hack al fujimorismo sin tener mayor... En este juego de ajedrez, sin tener piezas de mayor valor, ¿no? O sea, el presidente no tiene, pues, alfiles, no tiene caballos, no tiene torres. Con peones ha hecho una jugada, los ha esquinado, los ha... Entonces, hoy día no hay contrapeso de poderes, no hay contrapeso de poderes. ¿No? El Poder Judicial está desprestigiado, el Ministerio Público está en cuestión. Y eso no es culpa de Vizcarra, además, por más que a García y a su gente le quieran echar la culpa, no es culpa de Vizcarra. Así es. Entonces, claro, lo que hay que tratar es de, y en eso hay que insistir y en eso se equivoca García, lo que hay que tratar es de reconstruir las instituciones. ¿No es cierto? Permitir que las instituciones fluyan, recuperen sus espacios, cada uno con su espacio adecuado, de acuerdo a la Constitución, y que nos permita pasar este salto de desorden, de caos, de desorden, ¿no? Eso creo que es lo que hay hoy día, ¿no? Ahora, y hay un punto que a mí me extraña, ¿será que estar lejos y estar en Madrid de pronto lo aparta de la realidad? Cuando tú te preocupas y muestras más preocupación de la cuenta, ya te vuelves sospechoso, pues, ¿no? O sea, es como... Demasiado ruido para tan poca nuez. Entonces tú dices, señor, a ver, señor... Si el piso está tan parejo, ¿por qué tantos zapateos, no? O sea, sobre Alan y hasta el momento no tenemos una información como la tenemos sobre el fujimorismo, sobre Toledo, sobre Humala. No hay. ¿Dónde está? No sabemos, debe haber, pero por el momento no la tenemos. Además, reiteradamente ha dicho, eso es lo que tú dices, que él ha estado presente en cada uno de los momentos que se le ha exigido el juez, en fin, ¿no? Incluso en el Congreso. Pero, ¿por qué tanto temor? Yo creo que porque cree o percibe que esto puede avanzar a niveles que antes no, antes lo podía controlar. Y ahora ya no lo puede controlar. Yo creo que lo que no puede controlar es algo que siempre se ha dicho que el APRA controla. El Poder Judicial. El Poder Judicial. Y en ese sentido, yo entiendo que haya una suerte de perspicacia sobre qué pasa con Chinchero, pero vamos. Vamos, vamos a decirlo con toda su claridad. Chinchero se tiene que investigar. Pero Chinchero es un chinche al lado de los otros problemas que tienen. Es decir, no hay, pues ahí el delito que nos quieren vender, no hay, no existe. No, habrá que investigar hasta las últimas consecuencias, pero... Habrá que investigarlo. Pero, pero vamos, un contrato que se firme en un gobierno anterior, que tratas de rescatar, que se te cae, que al final no haces la obra. Ya, por supuesto, pero... Está mal, sí. Hay cosas que se hicieron pésimo, sí. Habrá que mirar, por supuesto. Habrá que mirar. Por supuesto. Pero nadie sostiene a Chavarri para defender algo tan... O sea, nadie pide la cabeza de Chavarri para librarse de algo tan pueril, pues. No, no, lo de Chavarri... Y nadie hace un golpe para cubrir un supuesto... Para sacar a Chavarri. Para sacar a Chavarri. O sea, tú no vas a hacer un golpe para, no sé, pues cubrir que trogas un caramelo. Eso no tiene sentido, no tiene ninguna lógica. El factor Chavarri está poniéndose muy interesante porque más que volverse en un impedimento para que funcione o no funcione la justicia, se está volviendo una especie de reflector. Cuando hay en un escenario estos reflectores tipo cañón que pum, apuntan solo a uno, no cada vez que alguien habla de Chavarri, ¡pac! Tú dices, ¿y este? ¿A qué le teme? Y me parece que el fujimonismo empezó a dar marcha atrás con el tema de Chavarri. Creo que no, ¿eh? ¿Tú crees que no? Bueno, Marta Chávez no, pero Marta Chávez no es representativa, ¿no? Yo me parece haber escuchado, porque me parece haber escuchado a Úrsula Letona y a varios más, que dice que en la subcomisión de condiciones constitucionales hay una prelación, pues, ¿no es cierto? Que hay 120 antes que Chavarri. Es verdad que... Por lo menos están en la teoría de la dilación, ya no en la... De repente tú tienes razón, y entonces han decidido que ya sea el 120, que sea el 100. Además, bajo la idea de acá no hay privilegios. Ya queda su cola. Ya queda su cola, porque por cierto no es urgente. No, no, ¿qué va a ser? Podemos tener un fiscal cuestionado, no pasa nada. Bueno, que le den tiempo, y yo creo que tanto nos han vendido la historia de que Chavarri va a actuar, ya que le den, pues, un tiempo, ¿no? Que le den dos semanas, ya, a ver, actúa, diciendo actúa, ya persistido. Pero es rarísimo, ¿no? Porque Chavarri dice cosas como, en su Twitter, además yo digo, este señor en donde trabaja, ¿no? Dice cosas como, y él dice, calpe, tiene el expediente de Chinchero, pero si él se lo quitó. Sí se lo quitó. Él se lo quitó, o sea, que le está reclamando si el señor ya le hiciera que tiene el caso. No, eso no es lo que dice, lo que dice es que actúa de acuerdo con el gobierno. Si hay un fiscal que actúa de acuerdo, coordinado con el gobierno, hay que votarlo, pues. Además, por una prueba. Una, ¿no? O sea, para ser fiscal de la Nación y lanzarte tremenda acusación, que además involucra al presidente de la República. Por supuesto. Dame una prueba, ¿no? Él es el otro desesperado. No, él ya es... O sea, su nivel de desesperación es nunca visto, ¿no? Se evidenció desde el día que mintió, ¿no? El día que mintió arrancó una... Pero ha ido ya a niveles, creo, de desesperación. Muy altos. Y porque creo que... El pleito con Ronald Amara es... Sí, ya. Y quiere hacer sentir, sobre todo el fujimorismo, que él mantiene todavía el control y que les puede ser de todas maneras útiles. Pero ya salió Marta Chávez a criticar... Perdón, Marta Chávez. Marta Chávez. Marta Chávez ha salido a criticar a Chávez por no haber sacado a Pérez. Es decir, le están diciendo... Oye, compadre, ¿no? Te hemos protegido para nada, ¿no? Y tú no nos defiendes. Así es. Más o menos. Más de gracioso porque los fujimoristas hablan y defienden más a Chávarri que a Caico. ¿Se escuchó? Las horas hombres dedicadas a defender a Chávarri son más grandes, ¿no? Es que, no, lo de Chávarri tiene que ver ya con mucha gente más. Sí, claro. O sea, no solamente los otros 11 que están ahí esperando lo de la prisión preventiva, sino muchos más. Y yo creo que ahí hay un temor extendido. En la defensa de Chávarri yo sí creo que se mantiene. Pero que están jugando dentro de lo márgenes que se puede en hacer aparecer que no es así, sin duda, porque en realidad el desprestigio ya del fujimorismo en relación a la bancada y su actuación, ellos lo tienen que de alguna manera, pues, morigerar, ¿no? Hay algo. ¿Cuántos congresistas fujimoristas están dispuestos a jugársela por Chávarri en los siguientes dos semanas? Porque el costo está siendo muy alto y el beneficio es feo, ¿no? Yo creo que ese va a ser uno de los primeros parteaguas, ¿no es cierto? O sea, rato que alguien comience a reclamar y cuando veamos ahí a la mitad de la bancada decir, bueno, yo me retiro, dejo, no voy a votar, o voto en contra, ¿no? Así es. No van a jugarse... O sea, la lealtad con Keiko de un grupo es claro, pero la lealtad con Chávarri yo creo que es bastante precaria en todo caso, ¿no? Tiene que responder. Hay muy mala prensa de defender a Chávarri, pues. O sea, ya a estas alturas ya da que pensar defender a Chávarri de esa manera, ¿no? Y hay un argumento más que me parece que falla rotundamente en el discurso fujimorista, o que por lo menos no tiene tierra, no tiene abono, ¿no? Y es la persecución política. Porque cuando gritan Keiko es una persecución política, automáticamente la gente pone en fila, ¿no es cierto?, a los humalas. Y los humalas y Keiko no tienen nada que ver políticamente uno con el otro y los jueces y los fiscales han actuado exactamente igual con uno y con otro. Pero probablemente sea así en adelante a los otros que siguen. Yo estoy segura que esos dos, de Carguancho y Pérez, actúan equivocadamente probablemente, pero con una convicción, ¿no?, que aparentemente no responde. Que lo hagan bien o mal es otro rollo. Pero ¿cala el discurso de persecución política? Yo no sé, o sea, que los caviares son los que dirigen a Carguancho y a Pérez, y entonces son los que están... No sé, no, no... ¿Más cómo los diriges? O sea, si los caviares... Puedo inventarlo si quieres. Yo me da. Pero creo que eso no es el tema de fondo, ¿no es cierto? O sea, hay que resolver los temas que hay. Yo creo que los movimientos se equivocan en este tipo de acusaciones. Así es. O sea, lo cierto es una cosa. Keiko está presa sin tener un juicio. Así es. Y eso es una cosa que no debería suceder. Y el tipo penal que le han puesto es muy débil para las pruebas que tienen. Por supuesto. Hay un montón de pruebas, sí, pero de lavado no sé, ¿no? No, pero ya que haya intervenido, que hayan tratado de voltear decisiones, opiniones... Ok, todo eso puede ser cierto, pero lo cierto es que está presa sin tener un juicio. ¿No? Así es. Y ha estado presa dos veces, no una, dos veces sin tener juicio. Y en ese sentido, deberías usar a los humanos como una suerte de compañeros en la queja, ¿no? Si ha habido una investigación de tres años sobre este tema, el fiscal tiene que acusar. Tiene que acusar. Y el juez tiene que iniciar un procedimiento, y al final el procedimiento, si son culpables, que vayan a la cárcel. Y si no son culpables, que no vayan a la cárcel. Es sencillo. Ahora, en realidad la parte fuerte en la que se basa la prisión preventiva tiene que ver con la obstaculización... Claro, sí, por supuesto. ...de la acción judicial y de la investigación. Por eso cada frase de Chávarri es mortal. Claro, por eso es, estando la señora Kiko Fujimori y el resto fuera, van a seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Es decir, obstruir la justicia. En realidad ahí se basa sobre todo. Yo también creo que esto puede ser, yo sí creo que es exagerado, pero en relación a todos, ¿ah? Por ejemplo, el peligro de fuga sobre ella no es sólido por una sencilla razón, porque creo que si es que ella, digamos en el hipotético caso que se fuga, se acabó su vida política de por vida. Yo creo que se acabó su vida política de por mucho larga vida. No, no, bueno, yo no estoy tan seguro. Yo no, creo que las posibilidades de que gane las elecciones se reducen ostensiblemente. Ahorita. Claro, que se termina ella como política, sí se fugaba. Es que es distinto a un Toledo que está pues en el momento ya de crepúsculo de su vida política. Incluso el mismo Alan García. Es curioso, ¿no? En el caso de Keiko, no. Porque en el caso de Humala y en el caso de Keiko, lo han dicho varios abogados, ellos aceptaban haber recibido ese dinero y declaraban que no tenían idea de que era de origen ilícito y que simplemente lo habían pitufiado como pitufiaron los aportes. Seguramente todos los partidos. Todos los partidos, tienen pruebas de otros aportes pitufiados también. Pero como no se atreven a decirlo por temor aún a perder una carrera política, terminaron perdiendo la libertad. Y creo que de paso la carrera política por lo menos a un mediano plazo, ¿no? O sea que no creo que sea presidente del Perú por 2021 ni para eso, ¿no? Nunca sabemos, nunca sabemos, no de acuerdo, no de acuerdo. Estamos en el Perú y después de que ganó el alcalde Muñoz, que nos dio satisfacción, yo dije cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, yo estaba dispuesta a votar una vez más por el que nunca salía y por fin salió un candidato por el que voté. Bueno, muchísimas gracias señores, ha sido muy entretenido terminar esta semana con ustedes. Creo que todos vamos a respirar un poco, tranquilizarnos, ya la coyuntura más pesada parece que terminó, pero mejor me callo porque con este país nunca se sabe. Gracias a este campo de fin de semana.